Y mire, también el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, pues ya viene de regreso a Saltillo y trae bendiciones del Papa Francisco, a quien tuvo oportunidad de saludar al término de la reunión ad limina que sostuvieron los Obispos del Norte de México con su santidad en las instalaciones del Vaticano. El Obispo culminó ya este viernes su visita al Vaticano, donde fue saludado y recibió de primera mano no sólo el mensaje del Papa Francisco, sino también la bendición para todos los integrantes de la Diócesis de Saltillo y toda la comunidad católica que encabeza don Hilario González García. Durante esta visita que deben realizar los Obispos cada cinco años, el prelado junto a su comitiva compuesta por el Canciller de la Diócesis de Saltillo, Jesús Galeana, así como por el Vicario Pastoral Roberto Campos y el Obispo Emérito Fray Raúl Vera López, también visitaron los 14 dicasterios, que son un tipo de secretarías que conforma la Santa Sede, tanto para presentarse como para tramitar asuntos que tiene pendiente la Diócesis de Saltillo con todas esas oficinas. El Obispo Hilario González habló de todos estos temas. Hoy estamos terminando nuestra visita ad limina apostolorum aquí en la ciudad de Roma. Estamos contentos, nos sentimos bendecidos y queremos llevar esta bendición a todas nuestras comunidades dioses sanas. Saludo cordialmente a la Diócesis de Saltillo. El Señor los bendiga y los acompaña siempre. Saludo cordialmente a la Diócesis de Saltillo.